Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mira, el viejo este... ¡No! ¡Me están matando! Viejo bodón... ¡No puedo salir! Y la babosa esta que está ahí bogeada. Bueno, gente. ¿Cómo están? Pasó mucho tiempo desde que no hacemos una guía así de terraria. Un episodio. Un episodio, sí, es verdad. Que no me confundo. Y bueno, vamos a retomar todo lo que hicimos anteriormente. Hicimos este piso de arriba. Está acá. Y quisimos bajar al infierno y nunca pudimos porque nos morimos. Y terminamos de grabar. Y ahí conseguimos llegar y muer. Que cosa que... ...hola todavía debe estar al boss del infierno. Miren este. Miren este mierdo de espada. Estoy consiguiendo un par de cosas más. Ah, sí. Bueno, seguí seguido. Bien. Hoy lo que vamos a hacer está clarito. Vamos a matar al primer boss. Que es lo que debíamos hacer en vez de ir al infierno. Pero igual. Vamos a matar al primer boss. Que lo que necesitamos es conseguir. 99 de... ...gel. Y... ...creo que 20 de oro por ahí. Yo tengo 10 de gel. Yo tengo... ...nada. Hay que preguntarle al loco este del crafting. Se hace con 99 de cosas. ¿Y esa espada de oro? What the fuck is going on? La encontré en un cofre. Sí, 99 de oro. Ah, pero hay que crear el gold cloud. ¿Por qué tengo una moneda de oro? What the fuck. Ey. Hay que crear cosas. Una corona. Para hacer el boss. Por eso. La corona se hace con 99 de cosas. Y... Sí, chicos. Tenemos buena noticia. Bueno, buena noticia. Sí. Sí. Así mismo vamos a enterrar a nuestro mundo. Nuestro mundo. Nuestro mundo. Es verdad. Vimos al final. Dios. Qué emoción. Bueno, vamos a bajar para conseguir el cosa, el oro. O si no, andá a buscar el oro y yo mato con un par de gel y ahí. Dale. Tengo que conseguir el 99. o sea que va a tardar a tu tiempo y tú también es fodo chicos yo sé que en episodio portal que hice la última vez había preguntado que me pegó recién había preguntado a un cruzano había preguntado bueno no había preguntado sino que quería preguntarles algo que me olvidé y era si querían que empecemos una guía coso una guía pero me quedo en el bicho este que no me deja hablar a ver mato el bichito y termino bueno parece que se murió una guía cooperativa creo de stranded no de stranded no de portal eso si quieren denle a like si quieren que empecemos a eso y si no bueno si no no ha ganado si no ha ganado no se le escuchó el sonido de cuando pica adiós chicos le recuerdo que esta semana estamos un poquito escasos del vídeo porque volvieron las clases no y bueno tuvimos que estudiar para la prueba de mierda que tuvimos un poco escasos del vídeo no hay estas clases de mierda si oh si nena tengo 13 de hail en date a cagar luego no encuentro nada de oro wtf nuestro mundo está lleno de porquería y todo un slime recién lo vi que pago un gancho un gancho un gancho un gancho un gancho un gancho que pago enhumano me dio gel 1 de gel me dio rata inmunda jajaja pero vamos a hacer la técnica de yo tambien Se va a hacerte caer. ¡Ahúgate! Voy. Para que te quiera que se caiga. Así... No, ve todos los jardones que estoy encontrando. Jardones. Me salió muy corto, ven. Me cagó, pero me cagó mal. WTF, te transportó. Bugs. Online. Se murió. Ya, wey. Uh, acá hay oro. Hay oro. Maldito, maldita. Ahí encontré otro slime. Uh, acá hay... ¿Cómo se dice eso? El... Iron. Iron, Iron. Pero... Necesitamos oro. Bueno, pero yo quiero Iron Man. Iron Man. Oh, sonó retroso. Es Iron Man. Es Iron Man. Es Iron Man. Ah, este cabrón. Ah, este cabrón. Allá hay... Acá hay... Copper. WTF. Me voy a agarrar. Ya llegué al desierto. Me quiero matar. No escucho sonido de juego. Qué asco. Che, mano. Llega al desierto. Y como que tengo que volver a casa. Porque tengo mucho miedo. Uy, acá viene un gran super gigante. Uy, me está haciendo mierda. Me está haciendo mierda. ¿Qué? Dos de... Qué miserable que son estos tichos. Muy... Bien. Bueno. Te dieron dos a mí. De pego que me dan uno, boludo. Qué asco. Che. Qué pasó. Eh... Eh... Posa, men. Posa. Fijate si intentas algún corazón de cristal. Porque estamos más leídos, loco. WTF. Se salió automáticamente. Esto fue... Un... Bug... Tremendo. ¿Qué pasó? Pero no... Como que se hizo noche... Y... Y dos segundos... Y... Ah, yo... Qué mierda había ahí. Nada. Acabo de pasar un día más. Enhoraria. Oh. Uff. Pensé que me iban a sacar la yuja. Ja. Sacar la yuja. Sacar la yuja. Oh, mirá. Está lleno de cóper acá. Uh. De cobre. 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 Uy. Una jarrita. WTF. Jarrita. Corazón melocotón. Corazón melocotón. No voy. Llegué a casa. En los cofos no graba gel. Le da un dao. Le da un dao. ¿Qué gel? ¿Qué pasa? Whatsapp. De acá en los cofos no graba gel. Le da un dao. ¿Qué gel? De acá en los cofos no graba gel. Si hay. ¿Y qué no? Trece. 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 Seis. Veintinueve. ¿Vos cuánto tenés? Noventa y ocho. WTF. Te hice buscar al peo. Te hice buscar al peo. WTF. Acá dice 98. Bueno gente. Esto ha sido todo en Terrifor. Ha sido un problema encrapado para televisión. Si. No. No. Te he hecho. Que asco. Boludo. Tengo que gastar energías bíblicas. 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 WTF. Boludo. Hace mucho que no jugamos este juego. Encima con mi otro personaje. Ahora te voy a comprar un chancho. Ah ya tengo 1 de oro para comprar. 8 de oro. Un chancho. Allá hay. Se hace de noche. Se hace de noche. Se hace de día. O sea no no. El sol no quiere que salga la luna. El sol no quiere que salga la luna. WTF. No encuentro oro. ¿Quieres oro? ¿Quieres oro en el mundo cabrón? Si quiero todo el oro. Mira cabrón. Lo que tienes que hacer es ir hasta. Ir hasta. Eh. Todo cierto. Pero eso lo da. ¡Mira! Encontré 1. Anda a caer. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ah. Te acordás del día que estabamos jugando y yo encontré. De a. De a. De a. 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 A oro. Y después a silver. Después encontré. Si boludo. Hiciste. Un licuado de cosas lindas. Si eh. Ese día fue tan épico chicos. Eso. Eso. Eso fue. Eso fue nuestro lindo. Si. Si. Tú me estás muriendo. Acá de rato y él. Oh. Encontré demonite. Oh. Oh. Encontré oro. Oh. Andate a cagar. Mira acá hay demonite. Jo. Estas cosas están pasando ahora. Maldito. Voy a agarrarlo. Qué más importante que. Ah. Pero no lo puedo picar con este pico. Estamos oro. No demoní. En la nex. Si pero vos. Ah. Voy con vos. Porque estoy solitario. Tengo mucho miedo. Au. Au. Che. Nos tenemos que hacer picos de demonita ahora. Cuando matemos a la boss. Porque ese boss. Cuando la mataste. Tira demonita. Uy. No, 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 no. Parada. ¿Estás subiendo boludo? No. No. Quiero subir. Pero como no tengo cosito de. Cuidado que. Cuidado que. Por la parte de arena. Hay un tremendo blind. ¿Viste? Esos que largan como tres más. Que no maten boludo. Los violeta. ¿Eso rompebola? No. Los gritos boludo. Ah. La verdad que le estoy dando. Le estoy dando. Por delante y por atrás. Con mi superdóndora. Oh. Por delante y por atrás. Esos son más. Oh, lo maté. Lo maté. Pero no soy un capo. Voy a volver. Ah. Esto es gris que me decís vos. Si. Buah. Es una banda que. A ver. Yo tengo flechas. No. Vampiro se teletransportó. Wtf. Es tipo la parte de. Esa saqué conmigo. Wtf. Yo que iba a volver boludo. Iba a volver. Te lo juro. No llego. Ah. Ah. Esa saqué conmigo. Wtf. Vamo a volver. Vamo a volver. Pero como que necesitamos veinte. No volvamos. No volvamos. Si. Por que veinte de que? Veinte de coso. De. Goldbar. De oro. De oro. Si. Ah. De Goldbar. Ah. De este. Obvio. Todo. Cuando digo oro. Significa. Goldbar. Todo. Pero igual. Acuérdate siempre. Muere de piche. Ah. Me dio una bomba. Wtf. Si la cortamos. Si no. No burrimos con tanto bucar. Acá dentro. Bueno. Como que todos los pisos estamos acá. Si eh. Bueno. Chicos. Ya sabes. Ya tu sabes. Vamos a buscar oro. Y lo vamos a vender. Nos vamos a hacer ricos. Vamos a traficar droga. Arriba ahí. No. Mentira. Vamos a buscar oro. Y bueno. Cuando encontremos una buena cantidad. Volvemos. Así que eh. Pase. Chau. Y bueno chicos. Uf. Estuvimos. Estuvimos. Eran las. Cuando empezamos a grabar. En las dos. Ya son las tres. Bien. Estuvimos un buen rato. Jugando. Se puede decir. Y bueno. Conseguimos. Varias cosas. Conseguimos todo esto. Un montón de copper. Y demás. Así que bueno. Vamos a continuar. Por acá. ¿Cómo sigo ahora? Por acá. Ah. ¿Qué pasa? Sí eh. Cinco horas intentando ahí. Bien. Vamos a enfrentarnos al primer boss. Lo que jodido. Era encontrar el puto oro. Era un asco. Pero lo bueno. Es que si encontrabas oro. No era que te daban poquito. Te daban un montón. Encontramos dos. Se podría así. Dos betas de. De oro. Creo. Por ahí. Dos o tres. Y ahí conseguimos. 76. Ni idea. Ojalá que nos alcance. Para sólo. Veinte. No llegue a alcanzar. Ehm. Cierro el canal. Ah. Nada que ver. Sí. Se vino una. Una guía de Serious Sam. Seguramente. Se vino una guía. De Serious Sam. Yeah. Yeah bitch. Oh. Hoy capaz que haya. El primer episodio. Estoy escuchando a alguien. Que golpea la puerta. Hola. ¿Quién es? Ah mía dos. Mirá. Ah. Yo pensé que ahora. En serio. Oh. Qué rico bro. Chao. A ver. Se supone que. Uff. Ahora podemos hacer. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esa. Iron Bar. Bueno. Y. Esta. Uf. 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 18 una sola me falta pero anda a cagar anda a cagar no tenes una gol bar o gol ore me faltan dos nomas dos de gol ore no voy a que me estoy para hacer un super con mi o si pero está me coso necesito oro un poquito nomás me falta todo tu oro dame todo tu oro no queda nada no tengo no tengo nada no puede ser qué asco mirad los casquitos que no sirve para nada yo estoy complicito regalame tus piernas ah si? que te las regales? veni, veni, veni no te empiezo a seguir peo peo te empiezo a ver donde estas pedazo de bobin vete aca, vivo en la caja no entiendo para que lo dije por que no me servían necesito dos de coso, que asco oh gracias por darme oh justo, uff, 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 uff ah no habia, ah no habia en el ultimo cofre, habia dos si no... em... no, cuentame yo tengo un monton de cosa, los doy como re plucho asi como te estilo heeehhhhhhh Hay un montón allá en el segundo cajón. Creo que hay un montón de... Uno nomás, el que necesito. Tampoco tanto. ¿Y a Ruby? ¿Dónde mierda se hacía? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo cómo va a ser la corona. ¿Qué es lo que se hacía allá en el 1? Acá arriba. ¿Dónde mierda era? El descenso nos hace con 30, más de 8 meses. Che, me voy a fijar en Kozo. Dentro de un rato volvemos. Porque me voy a fijar. ¿Dónde mierda se hace? Así que ve, dentro de un ratito volvemos. Uff, bueno chicos. Descubrí un... Un bug acá. A ver si me sale. Un... No un bug, sino... Bueno, no me sale la conferencia. No me sale, bueno, no importa. Había descubierto un bug. Estoy ocupado. Así que bien. Eh... A ver, la Gold Crown se hacía con 60... Con 30 de Gold Bar. Que fuimos a buscar más. Ya que fuimos por el camino que fuimos hoy. Así encontramos más rápido, con más rapidez. Buah, buah, buah. Buah, buah. Fuimos a buscar el... El... El orito. Por el camino de Kozo. Eh... Camino que... Que hicimos para encontrar más oro. Y... Bien, la... Coronita se hacía con 30 de... Barritas. De oro. Y un rubí. Así que... Un rubí. Sí. Quiero. Buah. Buah. Ex. ¿Qué? Nada. Y no. A ver. O sea, esta porquería. Este es el... Sería como el jefe más fácil. De toda Terra. Ese es el jefe más fácil. Bueno, pero hay gente que no lo puede matar. Oh, hay que hacerlo. Bueno, no importa. Je. No subestimes a mi hermano. Por roger. No. Nada que ver. A ver, vamos a... Hacer el bichito. Me parece que sí lo puedo hacer. A ver. Bichito 10. Bien. Me sobró para hacer... No, ahorita más. Oh, está recopado. 25. Mmm. Mmm. Bien. Uff. Dios. No. 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 Y cuál es el efecto, no tiene ningún efecto. Ni idea, man. Ni idea. No. 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 No sé cómo se hace ahora la cosa. ¿Dónde se hace? Y 99. 99 de gel y... Tengo 104 de gel. Tengo 104 de gel. ¿Cómo me la se hace? Uff. En serio, tengo 104. Y bueno, punete y... Bueno, punete lo en el inventario y... Ay, no, no, no. Esto es un asco. No. Pero... WTF? O sea... Tengo todo y no me deja. Dam, damelo a mí. Damelo a mí. Dāmelo. Ya la guarda. Todo mal. Todo mal. Toma. A ver dónde mierda está. Bueno, no lo encuentro, vale. Qué capo. Ah. ¿Y el gel? No es gel, tomatela Toma ¿Y el oro? Oh, yo me molesto ¡Estoy jugando con todo lo que tengo! ¡Ew! ¿El oro es mejor que el cielo no? Si Si, mira No se hace, se huele oscura Si viste, a ver, que la pagina la cerre Uff, bueno, a ver, bien, ¿sabas si tiene algo que comentar? No, eh, uff, 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 que seguramente iba a empezar la guía de Serious Sam, como Ahora, ok, vean, a ver, para ver, Daniel WTF, consumables, soous chemicals killed, calm, 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 WTF Iron Danville Me cago en el teléfono Y en el que me estas llamando Soy yo Por Que asco Pasame Edu, tenemos que ir a la corrupción Tenemos que ir al actor de un demonio A los de cosas No quiero, nooo Dame Edu, dame las cosas Vamos a jugar Dame Fuuu Eso me hizo en el mundo que estabamos jugando Pero con algo peor Y salio corriendo Necesito el slime Pará que Edu, pero no lo pasa Esperá, pará Aguantá Pará No lo pasa, que huevo esto No No, me cago en vos Ah, estas encerrado Creo que la cagué Porque eso lo pasa, pero en la otra cosa no O yo te lo pasé O yo te lo pasé Vos sos un peligro ¿Te la pasaste o te la pasé? Te la pasé la coronita No Che, vamos a buscar el demonio No, 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 en serio En serio estoy diciendo Pero ahí nomás es que me la pasás En serio es Hay que buscar la corrupción Capaz que un hijo viene y lo suelto Y no me doy cuenta y lo dejo al tirado No Por más que tengas, qué sé yo Algo de oro, le vas a tirar No, sos un asco Pero es que De lo que hice pasar hoy Yo no vi que salía de mi cuerpo Mágicamente Para dártelo No, no, no llego Marica Por Nada que ver Qué asco no tener las alas Qué recuerdos Qué recuerdos Nada que agarra Nada Y bueno Qué, 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 qué Te juegues ahora Encima hay otra mina Acá arriba Ah Sí, se lo vivo Uf 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 Qué huevón Nada, la cuncha No hay más Vamos Vamos Ah, me tiré a encerrar y lo apura Obvio Obvio Tenemos como un Amor interior entre nosotros Chicos La tiene Y tenemos que hacer Nuestro trolling Estamos en el desierto WTF Nunca lo vi Uy La repuso Uf Antilón mandíbula WTF Debe ser para alguna clase de poción mítica 2.0 El slime No, no para Sí, para Ven No, mi me amarré todo Me acaso Es un asco Es una mierda Au Pero no encontramos la corrupción WTF ¿Qué Gracias De nada Entonces a ver, vos sos un hijo de puta A ver te jodés, voy a ir abajo Tu cago Si No, pues Me encontré un loco que me está hablando Y me dijo gracias por rescatar Uy mirá Dos jarras, pero ni a para ir al cero ¿Estás arriba o en la mía? ¡Ah! ¡Sup! Me podría haber hecho un retróleo porque me quedé como medio bloqueado Me quedé como un botón Si, este Que gole Parecía un poquito Dale, Candela Dale, dale, Candela Ya Ya Vamos Me comí un pedacito de molnonga Pero como que no hay corrupción todavía acá, boludo No, eh Uff, mejor O será para el otro lado No sé, hay que... Yo digo que vayamos a la corrupción para buscar un altar de demonios Es lo que tenemos que buscar, pero... No, de acuerdo, nos convenimos toda la corrupción que elito Si, uff Nuestro mundo era estar plagado Era una plaga la corrupción Un cofre Una plaga Tuvimos que ir a un océano, boludo Un poco más Pará que estoy robando todo Pará que estoy robando todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, uff, se había gobiado, ¿y qué? Si Si, que goba Bien, llegamos al jumbl A la jungla, pero no a la corrupción Y, tu dirá que está la... la corrupción antes Mmm Ni idea Es random una periña hiciste mi narra o lo que es dijo que me estaba hablando un poco de suyo y como que te aburreo me estoy por arriba y H y mi hijo de puta H y mi hijo de puta esto es un asco esto es un asco me haces catopando un ato tengo todos en line persiguiendome bueno tres ahora no tengo ganas de matarlos ah weon me cago en la puta que asco yo como me reía de vos y me terminé cayendo igualmente estúpidamente no pensé que me iba a morir uff uff che como que estamos haciendo episodio muy largo tengo que cortar dentro un rato pero demasiado bueno hasta que hagamos el boss cortaremos no pero yo te digo de finalizar porque ya pasamos las media hora puede ser no mentira creo que hicimos como con las breques que cortamos más no decimos 10-14 minutos por ahí muerto 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 ay esta selva que más grande que una yuja más grande a ver y mejor cortamos un poco que tengamos el boss y nos expedimos al lugar para traer el boss no porque la gente quiere conocer el mundo ese juego de fuego no mentira no mentira se va a estar el tipo oh tio me desinscribo a tu canal porque no quieres mostrarme tu mundo oh un cofre yo los amo porre no hay nada bolido es una mierda que tenía dos pociones y cosas y money 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 uff uff no pero me caí que huevon que huevon un huevon no puedo no puedo subir osea wtf ahi esta miedo mira el cabron como esta haciendo toda la cosa para que llegue y sigue haciendo el cabron oh llegamos a todos los lugares menos acoso boludo cuando estemos a la corrupción a la corrupción uff encima no hay uno hay dos venga 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 25 de vida venga no venga 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 que me quema el bobo 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 que a todos lados menos la corrupción que asco que llegue por el océano yo te juro que sería horrible capaz que era todo para el otro lado ahí y nosotros yendo por acá me encontré una jarra llena de plata me dio la bomba de acá puedo escuchar la tierra que estás poniendo que huea un hombre lobo what the fuck no no es un hombre un gremlin bueno parecía un hombre lobo son iguales un gremlin un grom bling grom bling son todos iguales bueno chicos y lo dejaremos atacar seguiremos en el próximo capítulo de materia adiós chau